¡Hola amigos! Bienvenidos un jueves más a PazCeliaca, donde hoy, a petición de muchos de vosotros, vamos a elaborar el pan nuestro de cada día. ¡Comenzamos! Bien, pues ya tenemos aquí preparados todos los ingredientes para preparar nuestro pan, que van a ser 500 gramos de harina. Yo, la que mejor me va es la Mixed Pan de la marca Char. 8 gramos de sal, 40 gramos de aceite de girasol, 21 gramos de levadura fresca o bien 10 gramos de levadura seca, de panadero. La levadura fresca de panadero yo la compro en Mercadona, que viene garantizada sin gluten. Y 450 mililitros de agua templada. Hoy no usaremos las varillas, hoy usaremos el gancho. O si tenéis amasadora, pues mucho mejor. ¡Empezamos! Bien, pues lo primero que vamos a hacer es que en un recipiente amplio, en un bol amplio, vamos a colocar los 450 mililitros de agua templada. No debe de estar muy caliente para no matar las bacterias de la levadura. Agregamos los 8 gramos de sal, los 40 gramos de aceite de girasol, así. A continuación agregamos toda la harina de golpe, así. Y vamos a desmenuzar nuestra levadura fresca encima. Así. Y ahora sí, ya es momento de empezar a amasar con nuestro gancho. A baja velocidad, perdón. Bueno, pues ya hemos amasado 30 segundos a baja velocidad. Ahora vamos a pasar 5 minutos amasando a velocidad media. ¿De acuerdo? Así. Bueno, pues ya llevamos 5 minutos amasando y se me pasó antes deciros que si queréis agregarle algún tipo de semilla que os guste, como las semillas de lino, de sésamo, de girasol, era el momento, ¿eh? Es el momento de agregársela. Llevamos 5 minutos amasando a velocidad media. Ahora paramos el amasado, lo llevamos, lo vamos a tapar con un paño húmedo y lo vamos a colocar en una zona de la cocina que no tenga corrientes de aire durante 45 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a taparlo. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro paño humedecido. Lo colocamos aquí. Tapamos nuestra masa para que no se reseque. Y a mí me gusta colocarla junto al refrigerador, donde tiene un poco de calor, bueno, del motor del refrigerador. Ahora os lo enseño. Colocamos nuestra masa aquí, 45 minutos. Bien, pues ya han pasado. Nos hemos traído al mármol la masa que teníamos reposando, 45 minutos. Vamos a destapar, vemos que ha crecido considerablemente. La vamos a pasar al mármol, esparcimos un poco de harina y vamos a hacer una bola. Vamos a dar un pequeño amasado manual para sacar el aire. Y yo, personalmente, me gusta dividirla en dos bolas grandes. ¿De acuerdo? Vamos a sacarlo todo. La vamos a colocar aquí. Aquí. Eso. Hemos puesto un poco de harina para podernos manejar. Vemos que crece, crece bastante. Ya tenemos aquí la masa. Nos hemos lavado muy, muy bien las manos. Y como truco, nos ponemos, después de lavarnos bien las manos, unas gotitas de aceite de oliva para que podamos manejar mejor la masa. ¿De acuerdo? Un poquito de aceite. Y ahora sí, sacamos el aire. Vamos a dar un pequeño amasado, un ligero amasado, perdón, para sacar un poco el aire. Así. Hemos puesto harina en el mármol. Así. Ya tenemos hecha nuestra bola. Vamos a cortar la masa justo por el centro. Una vez divididas las dos masas, lo que hacemos es dejarla 30 minutos más reposar en la bandeja del horno, ya con un papel de hornear colocado debajo. 30 minutos más al aire. ¿De acuerdo? Bien, y mientras la masa está reposando, nosotros precalentamos el horno con calor arriba y abajo a 220 grados. Y mirad, necesitaremos un recipiente para ponerlo en la parte inferior, para luego agregar 100 mililitros de agua, para que tenga humedad el horno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí. ¿De acuerdo? 220 grados. Ahora vamos a pintar la masa antes de introducirla en el horno. Pintar con agua, me refiero. Un poco así, con agua. Eso es. Eso es. A mí me gustan dos unidades grandes, así. Pero vosotros podéis hacerlo como queráis. Una barra, una sola unidad, eso ya, el gusto personal de cada uno. Pero a mí me gusta sacar dos. Y ahora le hacemos un par de cortes. Así. Y la llevamos al horno. Ya tenemos el horno precalentado. Añadimos el agua. Eso es. Y ahora sí. Llevamos la bandeja. Y horneamos durante 40 minutos. Dependiendo de cada horno, ¿eh? 40 minutos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos preparado nuestro pan. Vamos a sacar las piezas del guión. Colocamos aquí. Y aquí. Dejamos que repose y se enfríe. Bueno, pues como veis, aquí tenemos ya las dos piezas de pan. Ha quedado un poco tostado por arriba. A mí me gusta así. Personalmente. Eso ya, el gusto personal de cada uno. No queda, evidentemente, como un pan industrializado. Puesto que es un pan casero. Hecho en casa. Y se puede consumir ya directamente. En cuanto que se enfríe. O bien, yo concretamente lo que hago es rebanadas y las congelo en bolsa de congelación para luego consumirlos diariamente. Mirad, hemos cortado unas rebanadas de pan para que veáis como ha quedado por dentro. No sé si podéis apreciarlo. Queda crujiente por fuera. Y una miga muy tierna y esponjosa por dentro. Está súper rico. Y como os comentaba, hago rebanadas, lo congelo y lo consumo día a día. Bueno amigos, pues como veis, ya hemos terminado con la elaboración de nuestro pan. Y nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteliaca. No faltéis. Gracias a todos.